y qué onda amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy hoy estoy grabando con dos amigos son sur y matías al lado y sur y es un personaje clásico aquí en mi canal estaré dejando el link del canal de sur en la descripción y también matías que apenas es primera vez que voy a jugar con él y a su vez también estará el canal de él en la descripción ambos suben garden warfare como ya sabrá y bien el día de hoy apareció un nuevo modo de juego en el portal misterioso en el que es un evento super mezclado como ya había dicho en mi vídeo del calendario de eventos este es el modo de juego trata de guisantes contra ingenieros y tiene ajustes de velocidad así que vayamos a ello espero que nos toque una partida recién empezada de todas formas se suborbinan y nos acaban muy rápido las partidas si eso sí por la mejora imagino un asalto verbal un asalto verbal de esto me tocó guisante y ustedes igual igual sí ya se acabó esto es una broma esto es una broma esto es una broma esto es ya gratis esto es ya gratis nooo es así nooo dios nooo les hicieron la partida perfecta creo que no ha de haber muchos jugadores ay no lo puedo creer esta tiene que ganar el lucar esto lo tenia que poner en el límite ¿como les pudieron hacer una partida perfecta si son mas plantas que zombies? no no recuerdo era que acabamos tres ah si todo al parecer todo el mundo acaba de entrar también entonces era dos contra cinco no mira porque nadie hizo muertes osea yo creo que los primeros dos estaban o a lo mejor el segundo acaba de entrar eran todos los zombies contra uno solo ya viste es que nadie hizo muertes era un super bukaki iban menos mal que suri dijo por favor tenemos que tener una partida empezada y ahí pum listo se terminó la partida ya se ya no voy a decir nada o no ahora si ya nos tiene que nos toca una empezada vamos nos va a tocar ingeniero no? de al lado del ingeniero ah si si vamos a ver el soldador eh eh ¿cuál está? iban yoyando con el ingeniero de la basura ah muy como la onda estamos en el frente frente de las plantillas creo que se llaman oye ya llegaron aquí los distantes tan locos no no es que hay la velocidad es que hay que tener la velocidad y la velocidad y la velocidad que es mortal cuidado hay un guisente tóxico en el centro si va a estar por velocidad es muy sucio hay mucha mucha tristeza de ahí Dice que es un de tóxica también Uno ahí, cuidado ¿Cómo que se aplata el monedote? Un guisante, un guisante acá por B Un guisante, un guisante, un guisante El ataque mortal de la... Uy no, es que mira El tóxico se me acerca y me da vueltas como loco Me mata con su toxicidad Y en lo que yo volteo ya me dio dos vueltas Mira, aquí anda otro Mira, aquí anda otro Otra partida de más que vamos a matar Sí fue Muchísimo lag el que tengo Gracias Uri De nada, de nada Por acá Ahora le pasaste el lag Le pasaste el lag a loco Uy dios, dios, acá está en el B Vamos a tratar de capturar a... Sí Vamos a hacer subordination Vamos a hacer subordination Que bien, que bien Voy para el B Voy para el B A la tarde acento subordination Sería pre... Espera Ahí está, ahí está, ahí está, là Ya está No está. La mente está bien Está... Tengo un montón de lag pero en niveles exagerados Yo creo que estás atorado el modo de juego, ¿no? Ahorita todo el mundo lo está jugando, entonces eso tiene que ver O sea, que también mi hermano está haciendo tareas de fondo Lo bueno es que conseguir muchísimas medidas Con la Fulmination Oye, sí, no había pensado en eso Nos quiere quitar A Yo no me di, pero me fulminaron Apenas salió Sí, cuidado ¿Sabes que cuando se hace la Fulmination hay zombies cantando en el fondo? Como, como, Matías? ¿Te dan cuenta que cuando se hace la sublimation, hay como zombies cantando en el fondo? Ya nos quitaron, ve. El ataque de tos. Había notado eso. Hay como zombies cantando, así, así, así. Y ahora nos están quitándose. Ahora vamos, ahora vamos. A ver, ¿sé de dónde está? Aquí abajo. Se va con el pánico. Me acuerdo. Pobre. Ay, no se mande el cuello. Ay, Dios. Vamos por B. Voy atrás de ti. Creo que te van a dejar torando. Cuidado con el frijol, Matías. No morí, no morí, no morí. No oscure que no echan un golpe. Están en... Ah, verdad. Ve. Cuidado, Suповía, tienes un... Toxico, atrás de ti. Es que se me acerca con la pura toxicidad, me daña, voy a ir media asistencia, que mal, que me paso, una gisentraladora esta cambiando en el techo Sí, fue la que me mató, me dispara Ya, ya la maté Gracias ¿A qué me bailan? A la fortuna, que me bailen Bien, ya nos, ya se las vamos a remontar Bien remontado ahora, ¿no? Sí, cinco estrellitas, diez ganadas ¿Quieren grabar otra? Como gustas Maestro de vivir con uno Suri la matona ¡Joder! Ese matías casi me alcanza Oye, tú tienes siete ¿Cómo mató panito? ¿Se entiendes? Sí, sí Yo creo que se plantó mucho Sí Ay, tengo un montón de tos Ay, casi no me falta mucho Para poder abrir el cofre de 50 estrellas Yo tengo 36 Y como yo ya tengo a la Aerocabra Y a la Plantorcha ¿Qué me darían si abro otra vez el cofre? ¿Cuál cofre? El de 50 estrellas Ah, pues te da personalizaciones Bailes Todo ese tipo de cosas Ah, me tocó guisante Sí, a mí también Igual Ay, Dios El electrovisante parece un Ferrari Uy, oye, sí, eh No, es que sí Esto Es una locura Tengo un montón de lag Sí, a mí también está un lag Creo que es un servidor Uy, 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 uy Corro No, hombre Matías Por el tipo de Nath Se desconectó Sí Uy, yo creo que va a tener que salir Entre, la verdad Sí 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 Sí, va a salir Entre, yo creo Lo más, este Lo más probable Es que lo que se tiene que hacer cuando tienes problemas de Nath Otro consejo, chicos Para los que no sabían Solamente salgan en internet al audio Y listo Ya Hola Ya Aló, Matías ¿Qué pasó? Tú nada Tienes problemas de Nath Pero ya Ya que entraste Salí Sí, ya sacaste A ver A ver, gordo Uy No te muevas mucho Un groso gordo me está matando Me mató Pero vos, Zulita Con el grisante tóxico Ajá ¿Lo haces el eléctrico con el grisante tóxico? Pues El grisante eléctrico Sí me gusta Pero sabes que no he practicado mucho el tiro A distancia Entonces A veces fallo Y también como ese puede explotar la bomba Bueno, el disparo antes de que llegue Sí Sí, es que tiene La verdad que tú tienes que calcular muy bien La distancia Porque si no De nada te sirve todo Porque el eléctrico es mortal Lo que estaba diciendo esa rata en mi video Para mí el eléctrico es mortalísimo Pero Pues igual tiene sus Sus defectos Sí, o sea Tiene su Pues como quien dice No Su chiste O sea La realidad La verdad Tienes que ser bueno Hoy estoy con Y vos tenés lag Porque la verdad que te quedes un poco cortada Sí, tengo lag Pero Fernando no lo escucho tan cortado Pero vos sí Sí O sea, porque tengo la voz muy fuerte Ah No, no creo que yo creo Me mató uno que se llama cocaína ¿Y ustedes ya descargaron los juegos de la Playstation Plus de este mes? No ¿Cuáles son? El Fairway Que es un juego clásico de Playstation Vita Remasterizado para Playstation 4 Remasterizado para Playstation 4 Y yo Y yo ¿Puedes? Sí, que es como un tipo de tenis Pero con discos Está muy raro ese juego Es genial Es divertido Es divertido Eso lo descargué Era así Igual es la pena descargarlo Está para Está para reírse El reírse El reírse Es divertido No, ya No sabría nada Ya no tengo memoria Necesito Pues ya con la actualización que salió hoy Puedes Mejorar tu Playstation 4 de 1 Tera o de 500 Gigas A 2 o más Teras externos Es lo que Es lo que me dijiste Sí, la verdad que sí Sí, está muy tentador ¿Y cómo haces eso? Conectas un disco duro externo Al El CPU del Playstation O a la consola principal En donde En la ranura de USB Por USB Ah, mira que bien Porque el disco externo tiene entrada USB Pues Qué es lo que es Qué genio Genial Qué bien, ¿no? Qué bien Ay no, no, no se te aburre nada No Comiendo moscas Me acuerdo que un amigo Utilizaba un uso Un coserno Para Para crear un video De su PC 4 Hay que reivindicarnos en la PC El problema es que tendrías que estar con la... Con la Play 4 con el disco externo conectado con mi historia Pero el disco duro externo no es... Es como si tuvieras un teléfono conectado ahí Es casi el mismo tamaño Si, si, ¿verdad? Y te iría más rápido a la consola ¿Y hay algún... ¿Y hay algún disco externo hospital que se pueda cobrar o puede tener un disco? ¿Con cualquiera? Con cualquiera Que padre, la verdad que esa actualización cayó... Cayó a la perfección Bastante Porque decían que iba a ser originaria únicamente de Playstation 4 Pro No hay ninguna otra consola tiene eso No hay ninguna otra Y la XM box dudo que la tenga Y esto ya se va a acabar dentro de poco T Yo amigo un terabyte en la caja encima de todo Hay lo mismo que hasta rotor Yo también con un terabyte me acaba de resolver La mía es de un tera Pero la mía yo la compré de segunda mano Si bien esto fue todo por el día de hoy ¿Algún comentario que quieran dar? Nada chicos, suscríbanse si no están suscritos Saludos Suscríbanse a los tres canales Por el marcador que me hice también Porque me falta un alarde Bien, sin más por añadir, mi nombre es Fernando y nos vemos en el próximo video Cuídense